La voz de los protagonistas, contacto telefónico. El presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y así como a otros organismos de la sociedad civil ha arremetido contra diversos organismos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Derechos Humanos lo hizo también hacia el Banco de México contra los organismos de la sociedad civil. ¿Qué lectura le da transparencia mexicana a estos, si se pudieran calificar como exabruptos presidenciales? Mira, yo te diría que, a ver, no es una sorpresa para nadie que su presidente es un presidente que le gusta adjetivar, que le gusta en el ánimo de comunicar mejor o de dejarle más a la gente, pues de utilizar un lenguaje que le permita conectarse más con la opinión pública. Lo que siento es que al, digamos, al al enlistar, pues ya prácticamente a todos, ¿no? Porque los servidores públicos que servían en la en la administración pública, me refiero a los cabezas, a las cabezas de una red, ¿no? Los servidores públicos estaban abusando del cargo, los organismos constitucionales que no son realmente organismos constitucionales autónomos, el sector empresarial, salvo muy contados empresarios muy cercanos a él, pues es un sector que tiene que transformarse. Yo tengo la impresión de que en el ánimo de mostrar esta sacudida de que ellos llaman la cuarta transformación, pues se está tratando de tocar todos los grupos sociales. Y creo que puede ser que, a lo mejor en términos de opinión pública, sí manda la señal de que no hay ningún tíquera que va a dejar con cabeza, como se dice también popularmente, pero creo que en el fondo, pues muestra que está privilegiando los adjetivos y los adverbios sobre también la construcción de un país, porque el país se va a tener que construir con esos servidores públicos a quienes le redujeron los salarios, a quienes le dedicaron los seguros de gastos médicos mayores, se va a tener que construir con las empresas, porque todavía es el sector privado el principal empleador del país, en muchos términos, son las pequeñas y medianas empresas, en fin, se tiene que construir con esos actores. Es posible que tengan que cambiar, que tengan que ajustarse a una nueva visión del país, a un nuevo marco futuro, pero se tiene que construir con ellos, ¿no? Y creo que hay que cuidar ahí los adjetivos. Yo creo que va por ahí el... pues es una parte de estilo, un ánimo de comunicación, un ánimo también de mostrar que no se va a dejar ningún área sin tocar, pero creo que también en el fondo vamos a tener que ver que se tiene que construir con esos actores y con otros que a lo mejor no han sido todavía mencionados, pero que también forman parte de nuestra sociedad. Ahora, dijo López Obrador que en la época neoliberal, cuando se puso de moda crear organismos para simular transparencia, como el INAI, indicó que la primera decisión que tomó el Instituto fue resguardar la información sobre los grandes contribuyentes a los que el SAT les condonó impuestos en el sexenio de Vicente Fox. Y bueno, son declaraciones que podrían resultar preocupantes en el sentido de dejar de lado los logros que se pudieran haber dado a lo largo de todos estos años a través de este gran esfuerzo de la sociedad civil para abonar a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y aquí podríamos ver a dos receptores de ese mensaje, es decir, los que se preocupan por esas declaraciones y temen un retroceso en los avances que se han tenido en materia de transparencia y rendición de cuentas y los que creen ciegamente las palabras de López Obrador y que pudiera estar abonando a justificar una desaparición de estos organismos. ¿Cuál es la opinión al respecto? Mira, es una muy buena pregunta. Yo te diría, déjame primero decir que cuando el IFAI o cuando el INAI han fallado en contra de la apertura de muchos de los temas, la propia sociedad civil ha sido, hemos sido muy críticos del IFAI. Es decir, no existe un organismo infalible, ¿no? Lo que creo que puede ser delicado es escoger solamente los desaciertos de ese organismo para tratar de construir su reputación. Mira, yo he tenido en lo personal pensiones con distintos términos del IFAI y del INAI derivado de la manera en la que se han conducido en ciertos asuntos. El más evidente es Odebrecht, pero te puedo decir que también hemos tenido diferencias fuertes, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de la manera en la que se daban algunas de las condiciones administrativas del Instituto, que se dieron, por ejemplo, un seguro que tiene que ver con la seguridad física, ¿no? De los comisionados, cosa que en ese momento por lo menos no era un tema. Mis colegas de Fundar y nosotros en Transparencia Mexicana hemos insistido mucho en el asunto de cómo se manejan los créditos fiscales. Yo creo que parte de la diferencia en este caso es que es el presidente de la República. La gran diferencia no es que ustedes como medios libres, como periodistas, hagan una crítica, que nosotros como sociedad cívica vamos a hacer una valoración sumamente dura, por ejemplo, de los congresos o de su apertura o del propio comportamiento de los órganos constitucionales autónomos. De verdad, pues parte de nuestro trabajo también es ese, ¿no? Es decir, es ser críticos de las instituciones en el sentido que vayan mejorando y vayan haciendo mejor su trabajo cotidiano. Creo que la diferencia es que el presidente de la República tiene un poder inconmesurable y hay una desproporción entre que un ciudadano, digamos, utilizando su cuenta de Twitter o su cuenta de Facebook o en la sobremesa, opine sobre los asuntos públicos, incluso utilice adverbios, adjetivos calificativos, como siempre, nunca, etcétera, y otra es que lo haga el presidente de la República. Yo creo que esa es la enorme diferencia porque su poder en proporción al del ciudadano es inconmesurado. Y su poder, por ejemplo, pasa en este momento por tener prácticamente un control político del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, tiene un control prácticamente absoluto del presupuesto público, no solamente para lo federal, también para los estados. Entonces, esa desproporción de poder creo que es lo que puede resultar sumamente delicado, porque tiene el espacio de comunicación todos los días, tiene el aparato del Estado, la publicidad social, que tiene discursos, que no tiene ni siquiera ciudadano o cualquier individuo. Y ese es donde yo diría que está la parte más delicada del asunto, independientemente de quién se trate, si se trata de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, a lo mejor no puede coincidir, por ejemplo, en la molestia que a todos nos generan, los abusos del sindicato de petróleos mexicanos, ¿no? Entonces, claro, cuando coincides, no te parece que esa desproporción de poder. Pero el presidente de la República es la figura más poderosa del país, ¿no? Y sí, no todo el mundo puede soportar el embate de un presidente. Eso es donde creo que el presidente tiene que darse cuenta de que se acabó ya, ¿verdad? Que los más de 18 años de campaña han terminado. Que es un factor, pues, de cohesión social en el país. Y es un factor de tratar de construir un proyecto común. Y no solamente es eso, sino que es el hombre más poderoso de esta República. Ya no es un opositor, ya no solo es un líder social. Es el hombre con mayor soberanía, con influencia. Y sus palabras no solo quieren, o no solo pueden ser libertad de expresión, sino que sus palabras tienen el peso de mover conciencias, de mover recursos, de alinear a grupos políticos. Su señal puede ser una señal al Congreso o en contra de algún factor o alguna de las instituciones, como la Fiscalía General, etcétera. Y creo que eso es lo que yo diría. Eso tal vez es lo más sensible. Todos los presidentes cometen errores. No hay uno que no se equivoque. Si todos los días se están tomando decisiones públicas, no hay más probable que se equivoquen. Pero sí creo que cuando tú eres consciente, la individuación presidencial te da poderes extraordinarios, es que es muy, muy importante con que el poder que tienes en una decisión de gobierno, en un comentario, puede ir afectando mucho más de lo que tus propias palabras quieren significar. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias para el país de esta postura maniqueísta? Es decir, de los buenos contra los malos, de nosotros somos los buenos, de ellos son los malos, de generalizar y poner en el mismo costal a todos los organismos de la sociedad civil, diciéndole que todos son fifís, de que todos son corruptos, de que en el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, se encontró únicamente un 3% de ellas con casos de corrupción, pero dice, todas las estancias infantiles se han incurrido en corrupción, es decir, una generalización. ¿Qué tanto, qué consecuencias podría traer para el país esta postura maniqueísta y esta generalización de decir que todos están mal y la cuarta transformación es la única que está bien? Mira, yo creo que lo que puede generar es un asunto sumamente complejo, porque por un lado la popularidad del presidente puede crecer y ha venido creciendo, y yo creo que tiene un respaldo popular en muchos temas que han sido sensibles, por ejemplo, el control del robo de combustibles. Yo creo que no hay ninguna duda, hubo una aprobación, incluso de quienes estaban formados por varias horas en las filas esperando su combustible, hubo una aprobación de más del 70% de esa medida. Yo creo que la popularidad presidencial se va a mantener arriba, pero la popularidad presidencial es un elemento para poder transformar cosas, es solamente una de las piezas que construye la presencia de la República, y para poder construir, tú necesitas a muchas personas, necesitas a las mamás de esas estancias infantiles, no solo de tu lado, digamos, pueden estar de tu lado en términos de políticos, en términos de compartir la molestia con los privilegios que había en la clase política, compartir tu molestia por los niveles de corrupción en tu vida. Necesitas que las madres, los padres de familia, las transacciones medias, cualquiera que sea, también se sumen a un proyecto transformado. Si no, lo que va a ocurrir es que en el discurso político va a haber un ánimo transformador, pero en la calle, en las instituciones, en los espacios donde nosotros vivimos, donde vivimos los ciudadanos, no se estarán traduciendo estas grandes declaraciones. Y eso ya lo hemos visto antes. La verdad es que ha sido sumamente desafortunado cuando tú veías al presidente Fox hablando de un país que incluso en la opinión pública se le llamaba, seguramente lo recuerdan, Toxinlandia, ¿no? Y describí un país que él estaba viendo que en la parte más cercana a la gente no estaba cambiando. puedes tener aprobación. El presidente Fox lo sube de aprobación popular muchos años. Todavía hay personas que lo siguen con interés en las redes sociales y que lo ven como un líder de sus discusiones. Pero la verdad es que todos sabemos que Foxinlandia solo ocurría alrededor del presidente y que nuestra vida cotidiana no cambió al ritmo y a la velocidad que se prometió y que se había planteado. Y luego también vimos durante otro periodo una herida intención de reducir el crimen, la violencia en el país, ¿no? Y cuando tú veías lo que estaba pasando en Ciudad Juárez no coincidía con el discurso presidencial, ¿no? Cuando tú veías lo que estaba pasando en Tierra Caliente, en Michoacán, no coincidía. Me da la impresión incluso que el presidente Peña también hizo lo mismo, nos lanzó un México transformador, un México de vanguardia, un México en movimiento y pues aunque haya bajado la tarifa del celular pues también se mantuvo la violencia, también se mantuvo la enfermedad. Yo creo que el riesgo de no saber construir con muchos de los sectores de la sociedad es que no van a darse esas transformaciones en la vida práctica. Vamos a tener muchos elementos simbólicos importantísimos. Un día, ¿no? El presidente del Senado con el Tupperware, ¿no? Pero al final la gente sabe que no cambió el sacado, ¿no? Y sabe que no cambió su vida cotidiana y sabe que no hay parlamentos abiertos y que los legisladores no asisten a las reuniones. En fin, ese es el riesgo de la decepción, si me permites decirlo. Yo creo que puede haber muchos otros. No es la primera vez que la sociedad civil recibe comentarios desafortunados de los presidentes. El presidente Sevillo que, digamos, tiene una reputación muy grande. No supo qué hacer con amistad internacional en una visita de Estado a Francia. O sea, la presidencia tiene ese riesgo de distorsionar lo que estás viendo alrededor, desde verlo de un lugar muy, muy particular, pero el país se construye con la gente que está del otro lado, y en las prácticas cotidianas, y en los espacios como las instancias infantiles, como las guarderías del IMSS. Ese es el verdadero pacto social que se tiene que construir, y si las personas como ustedes, como yo, los que vivimos en la vida cotidiana, no vemos cambios y no podemos cambiar y ser parte de esa transformación, se va a quedar, lamentablemente, el mayor riesgo en un asunto de discurso político. Hay que recordar que México, después de Venezuela, y no por compararnos con el sistema venezolano, nada más porque así es el dato, después de Venezuela, es el país con mayor insatisfacción con la democracia, y ese es el verdadero riesgo, si me permites decirlo, de lo que puede pasar cuando haya poca sintonía entre lo que se ve en Palacio Nacional y lo que está pasando en la vida cotidiana en las personas. De hecho, organismos como Transparencia Mexicana resultan incómodos a los gobiernos cuando inciden en poner el dedo en el renglón de lo que tiene que ver en particular con la falta de transparencia, de rendición de cuentas, con la corrupción, etcétera. En este sentido, ¿qué espera Transparencia Mexicana de la Cuarta Transformación? Mira, hay que ser muy fríos, hemos discutido en Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana nuestro rol en una sociedad como la mexicana, porque, digamos, somos parte de un organismo internacional también, y mira, la posición es muy sencilla, bien lo dices, no es la función de una organización como la nuestra resultar cómoda a las instituciones públicas. Sí, sabemos que tocamos temas tan sensibles como la declaración patrimonial, tan sensibles como la declaración de intereses, tan sensibles como la falta de control efectivo de la corrupción, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho siempre, porque, de verdad, mira, estilos políticos van y vienen, cambios de gobierno se han dado en muchos de los estados del país, ha habido alternancias, hemos tenido regresos, ¿no?, como el regreso del PRI, y, pues, nuestro trabajo tiene que ser, pues, de un compromiso con el país y con los gobiernos electos democráticamente, yo también tengo que decirlo con mucha claridad, en la medida en que un gobierno democrático quiere colaborar, quiere hacer cosas, quiere empujar una agenda, nosotros no vamos a negarnos, ¿no?, nuestra función a veces se confunde, ¿no?, no es ser oposición, ¿no?, este, nuestra, digamos, podemos no coincidir, criticar, etc., nuestra obligación es la de llevar los estándares más lejos, ¿no?, es la de llevar al país más lejos incluso de lo que puede llevarlo el gobierno, porque el gobierno tiene a veces cálculos, restricciones políticas que le quieren ver lo que necesitan. Mira, te doy solamente un ejemplo, hace unos días revisé cuándo fue la primera vez que Transparencia Mexicana planteó el tema del conflicto de intereses en el Congreso, ya ni siquiera, ya antes lo habíamos hecho para el Ejecutivo, fue en 2007, ¿no?, y fue una dura exigencia de que se regulara el conflicto de intereses en los poderes legislativos del país. Caramba, nos ha tomado una docena de años, ¿no?, que este tema vaya permeando, que vaya construyéndose, pues, la posibilidad de un marco institucional para un tema. Todavía el día de hoy hay una discusión soterrada con los secretarios de las Contralorías de los Estados, con los congresos locales, una conversación muy discreta, para no hacer pública en los formatos que se han aprobado la Declaración Partido Mundial de Intereses. Nos va a tocar seguir haciendo eso, ¿no? Nosotros tenemos que poner altura de miras, ver qué es lo mejor que puede tener un país, cuál es su máximo potencial, y tratar de ayudar con todo lo que pues implica ser un organismo nacional e internacional, tratar de ayudar a llevar al país ahí. Habrá liderazgos de muchos tipos que se sumen, entonces hay que construir con quien tiene ganas de transformar. Te lo digo porque si en algún momento también, por ejemplo, vemos que hay que meterse a los fondos de seguridad o que hay que meterse al Congreso o que hay que seguir hablando del Parlamento de esto, lo vamos a seguir haciendo porque no, este no es un traje a la medida de los presidentes, ¿no? Es un traje a la medida de la sociedad que debemos ser y hacia donde tenemos que mover. Claro. Muy bien, Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, nuestro agradecimiento por tan valiosa participación como siempre aquí en Contextos. Al contrario, me dio muchísimo gusto saludarlos y también a Marcela, que no la escuché, pero me dio. Aquí ando, aquí ando escuchando con mucha atención. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente. Oye.